Música El principal movimiento económico de Villa del Carmen se debe a la producción de vida y por eso vamos a conocer el establecimiento Gobelet y así recorrer todo el proceso desde el viñedo hasta la bodega de la familia González que trabaja artesanalmente y con mano de obra local Música Música Nuestro viñedo arranca en el año 1990 en el año 1997 en el cual dos hijos deciden invitar al padre que tenía mucha experiencia en viñedos trabajaba en la empresa Faro acá, él se jubila después de 60 y tantas vendimias interrumpidas y decidimos invitarlo a hacer un emprendimiento que comenzamos produciendo injertos de vida variedades de vida certificada, libre de virus y ahí instalamos un viñedo de matrices Música Los sistemas de conducción tradicionales que venía empezás por una espaldera media, una espaldera baja, espalderas altas en lira para producir muchos kilos o para la uva de mesa que nosotros tenemos acá parral, pero arbolito no había en Uruguay, Gobelet no había, nosotros hicimos algunos viajes con mi padre a Francia, a España que es donde está este sistema SATA, ellos tienen 300 milímetros de lluvia al año nosotros tenemos 1200 acá en esta zona y él tenía en Faro una variedad que estaba conducida en este sistema que no lleva postes, no lleva alambre, no lleva estructuras de sostén la planta crece natural, es de hábito erecto y ahí se desarrolla, la uva toda concentrada recibe sol, aire, luz y cuando vienen los temporales de viento, el río, ella acompaña el movimiento del viento y no hay destrozo y entonces nosotros dijimos, no, acá no se va a datar y bueno, y un poco llegamos a un acuerdo plantamos una etaria, es el sistema se llama Gobelet, el sistema es en francés y es lo que le da un poco el nombre a nuestros vinos y ahí tenemos una variedad Caladoc plantada ahí, después en otro viñedo tenemos experimental a uno por uno hay unas ocho variedades distintas también plantada en este sistema y bueno, es un poco lo diferente queremos hacer cosas diferentes de los otros productores porque nosotros somos muy chicos y tenemos que producir calidad y cosas diferentes, cosas novedades Nuestros vinos han sido enviados a España fui con una beca a España la otra vez se ve un vino nuestro artesanal que nos habían pedido que lleváramos información sobre la viticultura del país y vinos de acá yo llevé taná de distintas regiones de Uruguay y llevé el nuestro elaborado artesanal para mostrarlo como orgullo, ¿no? nunca me iba a imaginar que de toda Latinoamérica íbamos estudiantes y de ocho regiones de España había de Portugal también y el vino que sacó el primer premio de todo el concurso fue el nuestro el taná artesanal de acá de Carmen y bueno y después acabamos de hacer ya la segunda exportación de vinos a México lo diferente de nuestros vinos nosotros le decimos el vino, somos un vino de palabra porque es un vino que no te miente igual lo tomás y al otro día la gente que tomó dice no sé que tienen tus vinos pero estoy bárbaro siempre me duele la cabeza me duele el estómago el otro día con tus vinos no pasa nada digo no sé son naturales nosotros tratamos de intervenir lo menos posible en el viñedo con productos con herbicidas este en el manejo del follaje también tratamos de trabajar lo menos posible en la bodega con filtrados con bombas es un poco es una bodega artesanal y queremos que nuestros vinos se diferencien de los otros en esa característica vos vas a ver que son vinos de mucho color de mucha estructura pero porque tienen antocianos maduros polifenoles maduros y son vinos que te parece que te van a quedar acá y sin embargo son vinos muy bebibles muy suaves el viñedo está a dos kilómetros del centro por eso ahora nos vinimos hasta el Carmen para conocer la parte de la bodega en los principales comercios desde hace un año por lo menos trabajando muy bien en los principales supermercados en los restaurantes principales también en Montevideo ya estamos en alguna licorería como por ejemplo en Las Croavas en Las Duelas en Esencia Uruguay que fue la primera que estuvimos en la peatonal Sarandilla Saiba ya estamos llegando a Punta del Este como por ejemplo al restaurant El Palenque que es un referente de todo el año Estaríamos a la tapa de llenado se recibe la botella que está recién enjuagada se coloca boca abajo para escurrir y en este sector otra persona coloca el pico baja y cuando el vino llega hasta el pico de la botella corta se saca nuevamente y se pasa a poner el corcho de manera manual bajamos esto para colocar la botella acá va el corcho y esto se baja va presionando el corcho así de la manera que pueda entrar y al ejercer la presión desde arriba entra y queda sellado horméticamente y 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